Ha sido responsable del servicio cultural de la Embajada de Francia en Honduras, también fue fundador y co-director de la agencia ad hoc, agencia cultural privada en Francia, en donde organizó la magie de la poesía y el coloquio Los Latinoamericanos hablan a los europeos en París. Director de la colección Le Bois du Sud en la editorial La de Fagans en París, coordinó el proyecto ProTrat de apoyo a la traducción de libros mexicanos a otras lenguas, director literario de la colección Los Insospechables en la editorial Vanilla Planifolia. Es autor de Desorden Aparente, 2007, publicado en Aldus, para leer a Aimé César del Fondo de Cultura Económica, Selección y Prólogo 2008, Tras Desterrados, Fondo de Cultura Económica, Selección y Prólogo 2010, México, Visitar el Sueño 2011, recientemente publicó Los Escritores Vagabundos en 2017 en Tuskett. Sombra de la Memoria, 2019, igualmente en Fondo de Cultura Económica, y No Soy de Aquí ni Soy de Allá, justo en este año, 2021, en sexto piso UAM. Actualmente es responsable de la vinculación social y cultural de la UAM, Guajinalpa, es responsable de la Red Incon International Cities of Refuge Network para América Latina, y es locutor del programa radiofónico Acentos en Opus 94. Es también autor y conductor de la serie de documentales América para Canal 11, y coordinador de la serie Conversar de Literatura, transmitida por Canal 22. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí. La semana entrante celebraré mis 27 años de presencia en México y en el coche que nos llevaba a Guanajuato, recordaba esas primeras semanas cuando llegué a la Embajada de Francia. La administración francesa me tenía una oficina extraña, en una especie de bodega, con una secretaria que padecía una neurosis obsesional, con los teclados, lo cual hacía que no podía usar un teclado, y cada vez que había una llamada telefónica, tenía una manera de contestar que solamente decía, no está, y colgaba. Era complicado, era un mundo que yo descubría, y después de semanas de ir por toda la ciudad, buscando interlocutores, fui a ver a mi jefe, y le dije, pues miren, la verdad estoy mucho afuera, y me parece más útil y más productivo, y me dijo, no se preocupe, le tengo toda la confianza, siga adelante. Por lo mismo, me da muchísimo gusto que la misma persona, que en esta época era mi jefe, y hoy es mi amigo, me refiero a Cristian Duverger, me haya renovado su confianza y me haya invitado a este coloquio. Quiero agradecer mucho a las instituciones que nos permiten estar acá, y al equipo que nos ha recibido también. Como suele pasar en las carreras de Fórmula 1, el último coche en salir, tiene que tomar en cuenta los otros coches que ya avanzaron, y tratar de hacer por lo menos, más o menos, algo del mismo nivel que ellos. Espero que la adaptación que hice de mi texto permita que no haya tanta repetición con lo que ya han escuchado. El texto se llama La realidad prestada. La literatura, entre otras cosas, es una manera de darle la vuelta a lo real para transformarlo en relato. Constituye una lectura del mundo y suscita el deseo de transformarlo, y de darle una forma y un sentido distintos al que posee en la realidad. El universo de la novela está estrechamente vinculado al de la historia, hasta el punto que a veces resulta difícil discernir qué escritura está más influenciada por la otra. Llama la atención ver cómo a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, la novela despega apoyándose en el pasado y en el trabajo de los historiadores que dan cuenta de él, o simplemente buscando en los hechos históricos la materia de la ficción. De inmediato pensamos en nombres como él de Chateaubriand en Francia, o de Walter Scott en la lengua inglesa. Como nos lo recuerda Iván Jablonka, quien ha trabajado profundamente sobre el tema. La imaginación se libera más fácilmente cuando se basa en hechos reales y particulares, cuyo alcance confiere a la pluma un campo de intervención más amplio. Las epopeyas poseen el mérito de cautivar al lector y la concatenación de hechos permite desarrollar fascinantes tramas imaginarias. En Francia, por ejemplo, los chuanes de Balzac o Notre-Dame de Paris de Víctor Hugo influyeron en las mentes y para muchos lectores la Edad Media vista por Víctor Hugo o la Guerra de la Vendée, narrada por el autor de la comedia humana, serán las versiones que permanecerán en el imaginario colectivo. Una representación de la historia más sencilla de aceptar que la que nos ofrecen los historiadores. Igual se ha hablado de la novela histórica con Christopher Domínguez. Aquí, por supuesto, tenemos los libros de García Ponce, de Ibarán Goita o del Paso, que nos dan un pasado mexicano que objetivamente tiene más presencia que las obras de muchos historiadores. Leslie Steffen define este fenómeno como la vivificación de la historia. En él plantea la ilusión, pero la utilización de una técnica narrativa que se basa en la creación de escenas potentes que detallan minuciosamente los personajes y los diálogos. Fue el caso de Walter Scott, que por su sentido del color local y la riqueza de sus argumentos, consiguió conquistar a una gran audiencia. Ivanoe narra la Inglaterra del siglo XII con mucho más audacia que la mayoría de los historiadores de su tiempo. Balzac, en el prólogo a la piel de zapa, se refiere a la tentación de hacer una historia de Francia walterscoteada, como él lo dijo. El gran historiador Augustin Thierry, que marcó de manera profunda la historiografía del siglo XIX, confesó que descubrió su vocación siendo muy joven lector de los mártires de Chateaubriand. Bueno, las épocas heroicas sirven como telón de fondo y sobre todo ofrecen sustanciosos conflictos para desarrollar narrativas seductoras. Por eso pensamos que la conquista de México hubiera podido servir como detonante de novelas igualmente cautivadoras, puesto que ese episodio de la historia reúne las condiciones ideales para desarrollar ficciones ricas y poderosas. Pocas veces las condiciones históricas han ofrecido una epopeya como esta al novelista. Hemos escuchado lo de Maradiaga, que nos contó Christopher. Hay muchos ejemplos de otras novelas, por ejemplo, podemos citar Whitey Motsin, Último Emperador de México, de Gertrudis Gómez de Avellanda, y La Conquista de las Islas de Tierra Firme, en Francia en el 2017, de Alexis Genny. Sin embargo, y sin ofender a nadie, está claro que los hechos de la conquista no fueron usados para crear obras destacadas y mucho menos para dejar una huella en la historia de la literatura. Es cierto que esos escritos de ficción se enfrentarían a los maravillosos textos de Bernal o de Cortés y casi siempre saldrían mal parados en la comparación. ¿Cómo podemos posicionarnos junto a obras y crónicas que se consideran textos fundacionales? Y sobre todo, ¿cómo servirse de ellas sin aparecer fuera de lugar o simplemente sin inspiración? ¿Qué se puede agregar a los hechos o cómo usarlos eficazmente para fines literarios? Pienso que más que los hechos, son los símbolos de esta conquista los que adquieren una mayor relevancia en las obras literarias del siglo XX. En ese periodo, varios autores van a detenerse a observar con interés el episodio de la conquista, pero sobre todo van a enfocarse en las consecuencias, utilizándolas para desarrollar obras brillantes que vamos a ver. Me gustaría precisar este enfoque con el análisis de las obras de tres escritores del siglo pasado y estudiar cómo interpretaron la ruptura que significó la conquista. Según ellos, puse ruptura entre comillas. Y a partir de ahí, ¿cuál es la lectura que nos brindan acerca de las consecuencias de este momento? De ahí que haya elegido los libros de D. H. Lawrence, Antonin Artaud y Malcolm Lurie, en el orden cronológico de la redacción de los textos y de sus viajes por el país. Empiezo con D. H. Lawrence. El Lawrence llega a México tras un largo periplo que lo llevó a visitar Asia y Australia. Decepcionado, tras esos viajes, prosigue en busca de un lugar en el que la realidad de su deseo de fundar una utopía pueda materializarse. Atravesando la frontera por Nuevo México, cuando viene la primera vez, vendrá en tres ocasiones a pasar largos periodos entre 1923 y 1925 en un México post-revolucionario cuyos responsables políticos proponen una lectura del pasado atravesada por su ideología. Contamos con una extensa correspondencia la icónica novela La serpiente emplumada, así como algunos textos breves para asomarnos y comprender lo que Lawrence vio en esa tierra y cómo logró capturar ese complejo pasado. Al igual que todo creador, no repara sino en lo que le es útil. Su principal obsesión es oponerse a la sociedad inglesa de su época, criticar un conservadurismo que reprime los deseos más humanos y subrayar de qué manera la vida moderna marcada por la industrialización y el urbanismo aleja a los ciudadanos de una existencia más natural y sencilla. De hecho, también será crítico de la Ciudad de México y por ese motivo pasará más tiempo en el campo cerca del lago Chapala. Dice en una de sus cartas, hay una revuelta profunda dentro de mí contra lo establecido, la sociedad establecida, el dinero establecido, las casas establecidas y hasta el amor establecido. Por ello, depositó en México una tarea exigente, la de brindarle un lugar desde el que pueda desafiar dichos valores tan anclados en la sociedad inglesa de su tiempo y que él tanto desprecia. La imagen que se hace de México, por supuesto, proviene de su capacidad de observación, pero sobre todo de saber torcer la realidad para apropiarse de ella y hacerla suya. Se sabe que leyó acerca de la historia de México, en especial un libro del antropólogo Manuel Gamio y que quiso conocer a Vasconcelos, entonces secretario de Educación. El día mismo de la cita entre Vasconcelos y Lawrence, Vasconcelos canceló y Lawrence, que era una rockstar en su época, se enojó muchísimo, lo cual explica el personaje que utiliza en la serpiente emplumada, que es un Vasconcelos un poco ridiculizado. La discusión sobre la situación de los pueblos indígenas y más que todo de la identidad mexicana son temas recurrentes en esa época, como saben. Para Lawrence, la conquista supone una fractura que se traduce en consecuencias que son útiles para el desarrollo de su obra. Esta resalta los beneficios olvidados del salvajismo que la civilización llevada por los conquistadores utilizó, pero que luego tuvo que negar en un intento por establecer una sociedad similar a las que se desarrollaban en Europa. Esa tensión entre un salvajismo saludable y apacible impuesta por la sociedad occidental es un tema clave, tanto en sus libros anteriores como en los relacionados con su viaje a México. El país le ofrece un material para proyectar sus propias fantasías e imprimirle una mayor intensidad a su presencia. Es evidente que estoy hablando de la serpiente emplumada, esa novela salvaje que pone que pone de manifiesto la ambición de unos líderes locales por volver a un orden social cercano al de los pueblos prehispánicos, por celebrar los mitos antiguos y por abolir las imposiciones de la conquista y del mundo occidental. O más bien, son las ideas que Lawrence proyecta, que es lo que practican esos personajes, sus héroes. En ese libro, Lawrence ofrece una amplia crítica a la representación que los políticos mexicanos hacen del mundo indígena y se burla tanto de Vasconcelos como de los murales de Diego Rivera. Los que han leído la novela recordarán que al principio el personaje principal va a ver pinturas murales, no pone el nombre de Diego Rivera porque tampoco quiere echarse un pleito internacional, pero se ve que esa clase de obra lo repugna. Repugna a su personaje que muchas veces en las horas de Lawrence es su propia voz. Lawrence desprecia el paternalismo y considera que esa forma de mostrar a las sociedades tradicionales no les restituye el vigor y la fuerza. Para que vean en una de sus cartas dice de México, este país me da fuerza, está lleno de fuerza viril. En otro lugar, México no está domesticado o también en México es como si estuviéramos en una época pasada. Todo está ahí. Se celebra el lado salvaje y arcaico y el novelista los utiliza en la novela para imaginar la tentación de sus personajes de volver al México prehispánico o la imagen que él tiene del México prehispánico y encuentra los valores que los tiempos modernos desdeñan. En un relato menos conocido, The Princess, la princesa, presenta el problema de una manera más directa. Lo escribió en 1924 cuando el aliento del mundo indio seguía inspirándole. Este texto narra el encuentro de una iglesia de la aristocracia con un indio mexicano que proviene de una familia antigua. Dicen de él entre comillas, el último representante de la familia que había poseído kilómetros y kilómetros de tierra. No le queda nada por lo que debe servir a la familia de la nobleza inglesa como se debe. Es un guía y con gran dignidad lleva a cabo su servicio en silencio. La atracción entre ambos no tarda en manifestarse. Las circunstancias permiten que los dos héroes se unan durante una agitada caminata y que Domingo Romero el indio intente quedarse con la joven obligándola a permanecer en la cabaña que han encontrado. El mundo civilizado aparece en la figura de los guardabosques que buscan a la mujer desaparecida y el lado animal del encuentro de los protagonistas es celebrado que buscan a la mujer desaparecida y matan de un disparo al indio presunto culpable. El carácter salvaje del paisaje se señala repetidamente y el lado animal del encuentro de los protagonistas es celebrado por el autor como una realización de los deseos más naturales. Cuando Lawrence habla de los indios da rienda suelta a su interpretación. Dice Lawrence, cito, han encontrado una razón de ser en la autoinmolación y en el culto a la muerte. Incapaces de arrancar cualquier significado positivo del vasto y bello pero vengativo paisaje en el que nacieron se vuelven contra sí mismos y celebran la muerte por autosacrificio. De ahí el resplendor místico que hay en su mirada. Les dejo a ustedes apreciar la colección de ideas hechas que Lawrence ve en sus interlocutores y como jala toda esta realidad a su propio espíritu torciendo las cosas para hacerlas, para apropiárselas. Además, la dignidad de Domingo Romero proviene de su pertenencia a una forma de nobleza. El encuentro es posible porque ambos héroes son cada uno a su manera aristócratas y Lawrence encuentra una gran satisfacción en poner estas noblezas en resonancia y no establecer una jerarquía. La visión política de Lawrence es a veces muy cercana de un elitismo muy alejado de la democracia. Por ejemplo, sale de Australia y escribe una carta muy divertida a un amigo diciendo nunca vi un país más democrático y más aburrido a quien no puedo quedarme ni un día más. La visión política de Lawrence es a veces muy articulada que les dije. Habla del orgullo del indio en esos términos. Solo una chispa en medio de la oscuridad de la desesperación estática. Al final, Lawrence acabará cansándose de México y de su gente. Como suele ocurrir, expresó lo que más le interesaba, lo utilizó en sus escritos y no tuvo el mismo valor después. En Oaxaca enfermó de una tuberculosis que acabó con él siendo muy joven y nunca regresó a México. Pero el paisaje que le ofrecía el país fue el telón de fondo ideal para sus ficciones. En la conquista solo pudo ver la instalación de un nuevo orden que le impide al indio volver a encontrar el paraíso en el que vivió en otro tiempo. eso es una visión que en parte compartirá Malcolm Lowy. Pero ahorita me quiero detener un poco más de tiempo en el caso un poco perturbador pero yo creo que muy divertido de Antonin Artaud. En leeré y es el momento de un comercial en marzo o abril de 2022 van a salir dos tomos de obras escogidas de Antonin Artaud más de mil páginas traducidas al español en una coedición entre la historia del sexto piso y la Guamcoajimalpa que el trabajo que tuve el gusto de coordinar y voy a utilizar la traducción que hizo Fabián Bradú de las notas de Artaud sobre una obra de teatro que quería algún día escribir que se llamaba La conquista de México. Sigo la lectura del texto. Esta afición fue compartida en gran medida por Artaud sin embargo este logró concebir un tratamiento directo sobre la conquista con el proyecto de una obra de teatro La conquista de México. Sabemos que en enero de 1933 hace una presentación de ese futuro texto que al final nunca terminó de escribir. Por esas pocas páginas pero esas pocas páginas nos dan una idea sobre su visión del momento histórico de la conquista misma. Sabemos que México desempeña un papel central en la vida y la obra del poeta francés su viaje en 1936 y el relato de su encuentro con los sinyos tarahumaras es ya un clásico del género. También resulta revelador que en el último párrafo de su gran texto sobre Van Gogh el último publicado durante su vida hace referencia al Popocatépetl como si fuera un último saludo a México. Arto formó parte de un amplio movimiento en parte impulsado por los surrealistas pero no solo por ellos que pretendía cuestionar el papel de los países occidentales en el proceso de colonización. Eso también supuso el reconocimiento del valor del arte no occidental. Picasso y Apollinaire celebraron el arte africano. Sandra dio a conocer las leyendas y los poemas de esos pueblos. Félix Feneo estudió apasionadamente lo que hoy llamamos artes primitivas y Yves Tanguy colocó estatuas prehispánicas entre sus lienzios soníricos durante una inauguración. Estos ejemplos muestran hasta qué punto las mentes estaban animadas por un prejuicio favorable hacia el mundo prehispánico o en general no occidental pero también hasta qué punto los discursos están marcados por intenciones que incluyen su cuota de clichés. La cantidad de textos que se escriben desde el 1910 hasta 1940 sobre la colonización sobre hasta André Gide tuvo que escribir sobre el Congo como saben era un tema que profundamente afectaba el debate público y político. Artaud también está poseído por un profundo desprecio a la sociedad en la que vive quizá incluso mayor que el de Lawrence. De hecho leyo a Lawrence y afirmo que tenía una idea precisa de los indios mexicanos pero muy diferente de la de Lawrence. Más que presentar aquí su visión del indio que ya es bien conocida y coincide en cierta medida con la de Lawrence me parece más interesante ver cómo Artaud pensaba escenificar la epopeya de Hernán Cortés cómo justifica su proyecto e insiste en la actualidad de este episodio histórico en el tratamiento del problema colonial. Así empieza la presentación que Artaud entregó. Dice desde el punto de vista histórico la conquista de México plantea el asunto de la civilización y agrega la fatuidad siempre tenaz de Europa. Artaud se sirve de lecturas y discusiones con algunos amigos latinoamericanos en París como Agustín Lazo para establecer las ideas principales de la obra. La tensión que permite el desarrollo del argumento se basa en cito el choque entre el desorden moral la anarquía católica y el orden pagano. Puede resultar un brote de inauditas conflagraciones de fuerzas y de imágenes sembradas de cuando en cuando por diálogos brutales. Es bastante divertido ver cuál es la intención de Artaud lo dice desde su presentación y en las diez páginas donde va a detallar su proyecto pues yo creo que todos los que estamos aquí reunidos podemos sonreír muchas veces en las imágenes. No voy a resistir y les voy a leer unos fragmentitos porque me parece que ese texto no ha circulado en español o muy poquito lo cual es extraño pero podrán ver que las imágenes hubieran sido un momento particularmente divertido si se hubiera podido montar la obra. La intención es clara. Quiere utilizar este momento histórico para subrayar la banca rota moral de Europa y su poder de destrucción frente a civilizaciones más frágiles y armónicas. Siempre esa idea del paraíso perdido y del buen salvaje habla de oponer la tiranía anárquica de los colonizadores a la profunda armonía moral de los eventuales colonizados. Una vez más la ficción está sujeta a motivos que no se preocupan por los hechos históricos. La aproximación al pasado se hace a través de un prisma tan poderoso que el acercamiento a la realidad está al servicio de sus ideas. Como muchos escritores de su tiempo sucumbe ante el mito del buen salvaje y ve en el universo prehispánico una suerte de paraíso. Cito en este paraíso. La paz en una sociedad que lograba dar de comer a todo el mundo y en lo que la revolución estaba cumplida desde los orígenes. Es una frase particularmente extraordinaria como piensa entender el mundo prehispánico como una sociedad de paz de abundancia y que de cierta manera una especie de post-revolución para llegar a la felicidad. Su espíritu de dramaturgo se inflama al hablar de la lucha interna de Moctezuma. Es lo que más le va a llamar la atención. En la obra destaca el conflicto que experimenta el emperador azteca entre su idea de un destino que se cumple ineluctablemente y la posibilidad de reaccionar y rebelarse. Extiende ese conflicto interior a través de la tensión que surge entre Moctezuma y su pueblo que no termina de entender la falta de resistencia ante la invasión. Una vez más son las ideas de acto. Como ya les dije les voy a solo leer unos fragmentos para que vean el primer acto se llama Los presagios. Dice así Un cuadro de México a la espera con sus ciudades sus campos sus cavernas de trogloditas sus ruinas mayas objetos de gran formato que evocan ciertos exvotos españoles y extraños paisajes que se encierran en botellas o en marco de vidrio abomado. Con este principio se evocaran las ciudades los monumentos el campo el bosque las ruinas y las cavernas y mediante la iluminación aparecerán desaparecerán se pondrán de relieve. las maneras musicales o pictóricas de subrayar sus formas de captar sus asperidades se construirán como si fueran una melodía secreta invisible para el espectador que correspondrá a la inspiración de una poesía cargada de soplos y de sugerencias. Todo siempre suena un poco misterioso pero lo quiere aclarar. Dice Del lado de Cortés una puesta en escena de mares y pequeñas carabelas agitadas y Cortés y sus hombres más grandes que ellas y firmes como rocas. Pero todo se complica por supuesto son cuatro actos. El acto segundo se llama confesión. Es México visto por Cortés. Silencio sobre todas sus luchas secretas aparente estancamiento y sobre todo magia. Magia de un espectáculo inmóvil inaudito con ciudades como murallas de luz palacios sobre canales de agua estancada una pesada melodía. Luego de golpe en un solo tono agudo y erguido cabezas coronan las murallas. Luego un sordo rugido lleno de amenazas una impresión de terrible solemnidad agujeros en las muchedumbres como bolsas de calma en el aire convulso de la tempestad aparece Moctezuma que avanza solo hacia Cortés. El acto tercero se llama las convulsiones. Nos da las imágenes, nunca escribió los diálogos. Pero las ideas son bastante adaptadas a los principios de acto y su teatro de la crueldad por supuesto. Revuelta en todos los sectores del país. Nadie sabe por qué quiere una revuelta. Revuelta en todos los sustratos de la conciencia de Moctezuma. Paisaje de batalla en el espíritu de Moctezuma que discurre con el destino. Moctezuma corta el espacio verdadero. Lo parte en dos como un sexo de mujer para hacer brotar lo invisible. Estoy seguro que como yo ustedes hubieran querido asistir a esta puesta en escena. La muralla de la escena se va llenando de manera desigual con cabezas, gargantas, melodías entalladas, raramente tronchadas, respuestas a las melodías surgen como muñones. Hasta Moctezuma parece partido en dos, se desdobla con partes de él semi-iluminadas, otras cegadas de luz con múltiples manos que salen de sus prendas. Voy a brincarme porque es el acto que más detalla. Dice, un hombre demacrado come sopa a toda velocidad sintiendo como el sitio se va aproximando a la ciudad y como estalla la revuelta. El espacio escénico está saturado de mosaicos estridentes con el que chocan frenéticamente hombres o tropas compactas cuyas unidades están pegadas miembro a miembro. El espacio se pavimienta en lo alto con gestos girantes, horribles rostros, puños, cerrados, crines, corrazas, vientres que caen como granizo cuyo bombardeo cae en el suelo con explosiones sobrenaturales. Lo menos que podemos decir es que el nivel de violencia que quería Artaud no da mucha claridad sobre la batalla ni sus consecuencias. Pero en el acto cuarto se llama la abdicación, sigue más o menos la historia en sus grandes rasgos. La abdicación de Moctezuma tuvo como consecuencia una extraña y como maléfica pérdida de seguridad por parte de Cortés. No sé por qué puede, seguramente puede existir algunos historiadores que han querido leer así las cosas, pero dice pérdida de seguridad de Cortés y de sus guerreros. Una turbación concreta emana de tesoros descubiertos es parecidos como espejismos en rincones del escenario. Luces, sonidos parecen fundirse, se adelgazan, se ensanchan y se desploman como frutos acuosos que caerán en el suelo y termina diciendo como consecuencia de todo eso también llega el tiempo de las miasmas y las enfermedades y termina así su presentación. Antonin Artaud, en todos los planos de la expresión como sordos florecimientos aparecen sonidos, palabras, flores venenosas que estallan aras del suelo, al mismo tiempo un soplo religioso reclina las cabezas, temibles sonidos parecen bramar, cortados en seco según las caprichosas florituras del mar sobre una vasta extensión de arena de acantilado despedazado por las rocas. Son los funerales de Moctezuma, pasos, murmullos, la multitud de indígenas cuyos pasos se muran las mandíbulas del escorpión, que tenía un escorpión enorme en la escena para ilustrar su discurso. Luego, remolinos ante las miasmas, enormes cabezas de narices hinchadas por los olores y nada salvo inmensos españoles cojeando. Y, como un maremoto, como el brusco estallido de una tempestad y como el latigazo de la lluvia sobre el mar, la rebelión arrasa por partes la multitud con el cuerpo de Moctezuma muerto, oscilando por encima de las cabezas como un navío. Y los espasmos bruscos de la batalla, la espuma de las cabezas de los españoles acorralados que se disparaban como sangre sobre las murallas verdeantes. Como pueden ver, Artaud quiere cambiar ahí la historia, los hechos históricos y propone que sean los indios que ganan y durante el entierro de Moctezuma se rebelan y les ganan a los españoles. Es sorprendente ver cómo en su lectura de los hechos insiste en un vacío de poder en el lado español y en conflictos irresolubles en el lado azteca. O el despliegue de una anarquía salvaje que beneficia a los conquistadores. Atribuye la victoria de Cortés no sólo a esta dinámica, sino también, y es bastante extraño, a la superioridad racial. Viniendo de harto, esta reflexión puede sorprender cuando dice la obra plantea la cuestión de la superioridad esta vez real de unas razas sobre otras y revela la afiliación interna entre el genio de una raza y formas precisas de la civilización. Afirmar esto en los años 30 resulta un poco chocante hoy. Atribuye la victoria de los españoles a la superioridad racial, cuando Europa acentó las bases del sistema colonial en la superioridad de raza y la conquista de México es uno de esos primeros acontecimientos. Por ello, revisarlo una vez más nos invita a desmontar la historia de la decolonización y demostrar que todas las conquistas están selladas evidentemente por violencia, injusticia, etcétera. La moral no tiene nada que ver con la historia como lo sabemos. apenas había regresado a Francia a finales de 1936 cuando llegó a México un joven escritor inglés deseoso de vivir en un lugar barato y en el que pudiera empezar a escribir la gran novela que tenía en mente. Malcolm Lorry tenía 27 años, solo había publicado una novela y era víctima de un alcoholismo tan devastador que causó entre varias cosas la separación de su mujer. Se trasladó a Cuernavaca y comenzó a escribir su libro magistral Bajo el Volcán que no terminó hasta casi 10 años después. El joven Malcolm solo conocía México a través de las obras de Lawrence y de Betraven. Desde su llegada se entrega al lugar con pasión encontrando los rasgos útiles para la elaboración del argumento y el desarrollo de su historia. A finales de 1945 Lorry recibió una carta de su editor negándose a publicar el texto estando de vuelta en Cuernavaca porque quería presentárselo a su nueva esposa. Ante ese rechazo Lorry escribe una carta extensa fechada del 2 de enero del 46 en la que pone al desnudo su texto. Un documento extraordinario en el que el escritor revela los secretos de su esfuerzo y defiende su obra. Jonathan Cape el editor tras leer este implacable argumento cambió de opinión y publicó con innegable éxito mundial bajo el volcán que hoy en día sigue siendo una de las grandes novelas en lengua inglesa del siglo XX. El gran acierto de Lorry es establecer una narrativa que invita al lector a observar los temas de la culpa y la imposibilidad de la redención. El autor estaba obsesionado con el tema bíblico del paraíso terrenal que los hombres han destruido lo que le precipita a un mundo donde esta pérdida irremediable del jardín del Edén lo condena a luchas constantes. Descubre la historia de México a través de lo que cuentan algunas personas interlocutores que tuvo y concebida su visión con sus lecturas. Justifica la ambientación de su historia en México al afirmar que el país es, cito, el lugar ideal para el drama humano entre los poderes de la luz y la oscuridad. Sin embargo, no busca el realismo en su novela. Todo en ella excesivamente simbólico. Por ello, sitúa la escena en Cuauhnahuac, el nombre prehispánico de Cuernavaca, como para expresar mejor su apego a los mitos antiguos y su anclaje en un universo alegórico, pero basado en la historia. Para Laurie, la conquista fue el choque que destruyó el paraíso prehispánico y su historia y su historia corre paralela a la del pasado de México. Por ello, construye numerosas metáforas a lo largo del texto. Por ejemplo, en el capítulo 10 se produce el punto de inflexión de la historia en el que todavía es posible elegir. Lo sitúa en Tlaxcala, una vez más se cita el nombre de Tlaxcala. Lo sitúa en Tlaxcala porque, cito, Tlaxcala como parian significa muerte. Los chalcaltecas fueron los traidores de México y en este momento cuando el cónsul libera las fuerzas que lleva dentro que le van a traicionar y que le han traicionado definitivamente. Eso es parte de la explicación que da su editor. También le explica y van a entender que en el capítulo 10 tiene dos posibilidades. El personaje principal, Geoffrey Firmin, puede escoger el camino de la oscuridad que va a escoger e ir a Parian y conseguir a la muerte que andaba buscando. Pero Yvonne, su esposa, lo quiere llevar al camino de luz que lo podía salvar, que él rechaza. Y me es muy grato decirles que ese camino de luz hubiera debido llevarlo a la ciudad de Guanajuato. Agradezco mucho que el coloquio ocurra en Guanajuato y no en Parian. Más evidente aún es el uso del caballo en su libro. Para Laurie, es un elemento de la superioridad española durante la conquista y su presencia representa ese mal que ha venido a destruir el orden establecido y una paz paradisiaca. El caballo aparece en el capítulo 7 y luego al final es el animal que mata a Yvonne, la esposa de Geoffrey Firmin, el héroe o más bien antihéroe de Bajo el Volcán. Si no han leído la novela, está claro que es el mismo caballo que en el capítulo 7 introduce el mal en la novela con la muerte de un peón que andaba en ese caballo. el mal aparece con el caballo y al final será el caballo que durante una tormenta enloquecido por la tormenta corre y mata a Yvonne. Lo dice con puño y letra en su carta, el caballo es el símbolo de esta conquista española y de la llegada del mal y del pecado. Laurie también es autor de otros textos sobre México y por tanto en ellos también ofrece una lectura de la conquista. Por ejemplo, en el jardín de Etla subraya un rasgo del país que le fascina, el enigma que siente cuando intenta capturar el lugar. Para él, la conmoción de la llegada de Cortés es el momento en el cual la historia sumerge la realidad en el misterio. A partir de ese momento, un velo cae sobre el paisaje y, cito a Laurie, los monumentos prehispánicos se resisten a todas nuestras preguntas. Dejaré que los arqueólogos e historiadores le contesten a Laurie. Señala que este misterio acentua la capacidad de seducción del lugar y explica el amor que se puede sentir por este país. En ese sentido, afirma, cito, el sentido de este pasado, del dolor, de la muerte, esta es la característica esencial de México. Este breve ensayo de Malcolm Laurie revela los pensamientos que él tenía sobre el país y especialmente sobre su afecto por él. Compara los monumentos de Oaxaca con los del antiguo Egipto, cuyo carácter enigmático comparten, según él. termina confesando con cierta nostalgia al recordar a su gran amigo mexicano, Fernando, fallecido cinco años antes. Ahí, cito, ahí, en la aterradora sombra del pasado, mirando los cerros, las pequeñas fincas perdidas que había visitado y la ciudad de Oaxaca embrujada por las campanas. Ahí, en el mismo lugar donde había vivido los reyes zapotecas, donde descansaron después de su muerte. El paisaje le remite inevitablemente al pasado, especialmente a ese momento que destruye un mundo que para él fue paradisíaco y deja huellas que plantean preguntas y enigmas. Es sumamente notable la presencia del paisaje en cada una de esas obras cuando se trata de hablar de México. Por un lado, nos remite al pasado como si estuviera marcado por las huellas enigmáticas del pasado y por otro lado es el espacio del salvajismo, el lugar donde se expresa mejor una desmesura y una proliferación que rompen con lo que conocen en Europa. Lo hace Lawrence con una escena extraordinaria de las mejores de la serpiente emplumada con una tormenta en el lago Chapala. Artaud ve las murallas de la Sierra Tarahumara y está tan impresionado que tiene la impresión de que le hablan y como lo acabo de mencionar, pues el gran libro de Loury se llama Bajo el volcán en referencia al Popocatépetl. Es el contacto inmediato con un mundo que intriga y que promete una intensidad y una riqueza exaltantes. Para estos autores, la conquista de México es una herramienta que utilizan para sus propias obras y una aspiración que alimenta sus textos, a veces en detrimento de la realidad histórica. Toman prestados rasgos del pasado que son útiles para el desarrollo de sus obras. El autor de textos literarios no tiene que someterse a las limitaciones que sí debe respetar el historiador ni a ninguna fidelidad a los hechos. Solo tiene que encontrar la mentira que suene a verdad o el disfraz de la verdad que mejor se adapte a sus propios demonios. La fractura que causa la epopeya de Cortés tiene un valor simbólico para estos autores que están en desacuerdo con sus propias sociedades. Cercanos al mito del buen salvaje piensan que el colapso del mundo prehispánico es una tragedia cuyas consecuencias perviven. Sobre todo lo perciben como una pérdida que aún anhelan pueda ser reparada. El personaje del indio sobre todo en Lawrence y Artaud es una presencia viva. Estos autores defienden el deseo de restablecer un orden antiguo que no conocen realmente pero que desean ver nacer como contrapunto a la sociedad occidental que desprecian. Sobre todo la conquista es para cada uno de estos autores el símbolo de la imposición del orden europeo y de la pérdida de un equilibrio que resuena en los dramas a los que se entrega su escritura. Muchas gracias. El gobierno del estado de Guanajuato la universidad de Guanajuato y la fundación Cervantina de México AC a través del museo iconográfico del Quijote otorgan la presente constancia a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.